Hablan de chacalería y no aguantan el peso Como dijo Rumbaya que hay calibre grueso Te metes con nosotros, te dejamos tieso Bienvenidos a la realidad Tu vida no es blindada Y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modos allá Acorda si largas que ninguno te falla Tu vida no es blindada Y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modos allá Acorda si largas que ninguno te falla Dicen Juegan de malvadas y es que están armadas Todas unas locas en la noche están guardadas La cuadrilla activada solo con un roce Menores ya te salen con el doce Tu decías que no me conocen Cuando me vean no se embolse La goceo es de los catorce Tu vida no es blindada Y recuerda que no hay chaleco pa' la cara Menores en modos allá Acorda si largas que ninguno te falla Ya 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 Gracias por ver el video